Daba besos a su amor. Armando Manzanero dio positivo al COVID-19. La Sociedad de Autores y Compositores de México lo dio a conocer a través de un comunicado. El cantautor de 85 años se encuentra hospitalizado recibiendo tratamiento por tener síntomas fuertes y según versiones requiere oxígeno para respirar. Estaremos pendientes del estado de salud de este gran maestro.